Digital presenta una producción de Multimedio Juntos. La realidad semanario. Con la conducción de Ariel Formini y Julio López. La noticia de todos los días. Dos horas con el compacto de toda la semana. Sábados y lunes de 13 a 15. Otro producto de Multimedio Juntos. Somos el medio. Televidentes de Cable Digital, tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí iniciamos nuestra nueva propuesta a través del noticiero para Cable Digital. Con la producción de Multimedio Juntos. Desde hoy, todos los días, en vivo por esta pantalla. Y obviamente con la información al instante de lo que sucede en nuestra ciudad. Lo que sucede en la región. Y vamos a estar mostrándoles en imágenes lo que pasa minuto a minuto. Nos informan desde la policía departamental San Javier. Un robo a mano armada por parte de unos malvivientes. A un taxista en las últimas horas habría hecho un traslado desde Piedra Pintada, Barrio Hipódromo. Donde le habrían llevado a este taxista la suma de 500 pesos. Donde este hace la denuncia correspondiente. Y fueron aprendidos en las últimas horas los ladrones, estos delincuentes que asaltaron a este taxista en las últimas horas. Esto en materia de información policial. Con Julio López vamos a estar con la información deportiva. Lo que ha dejado en la cobertura periodística que realizamos en la jornada del domingo. Todo lo que fue la apertura para Club Comercio en este Federal C. Con un partido que ya Julio nos va a estar comentando lo que se vivió en cancha de Club Comercio. Con Alejandro Carvajal en edición y dirección. Con Milna Gutiérrez también en la colaboración de producción. Agustín Formini en cámaras. Y todo el equipo del multimedia juntos para nuestro canal 2 Cable Digital. Señor director, vamos a comenzar con las noticias para la edición de este lunes. Oscar González en la visita del último fin de semana. Realizó importantes adelantos de inversiones edilicias para la educación en Villa Dolores. Y el departamento San Javier con una inversión por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. De 40 millones de pesos. El gobernador el miércoles pasado en nuestra legislatura. Entre distintos anuncios que hizo de obras para el 2017. El 2017 anticipó un ambicioso programa de inversión en infraestructura escolar en toda la provincia de Córdoba. Como el nuestro es un gobierno de diciendo y haciendo. Como le gusta decir al gobernador. Esto fue el miércoles a la mañana. El miércoles a la tarde se firmaron ya los primeros convenios. Para iniciar el proceso de inversión en infraestructura escolar en toda la provincia. Y hoy viernes estamos aquí en Villa Dolores. Con la idea de anunciar y de ultimar algunos detalles para distintas obras que se van a llevar a cabo. Empiezo diciéndoles que nos acompaña José Peralta. Que es un amigo, ex intendente de Punta del Agua en el departamento Tercero Arriba. Y la arquitecta José está a cargo de infraestructura escolar. Y la arquitecta Macarena Barrado también de infraestructura escolar. Las obras previstas para la ciudad de Villa Dolores y el departamento San Javier incluyen la construcción de nuevos edificios escolares que son fundamentalmente dos. Una nueva escuela primaria para la localidad de Los Cercillos. Que fue un compromiso que habíamos asumido durante la campaña electoral. Construir un nuevo edificio escolar en Los Cercillos. Y un nuevo edificio escolar en la ciudad de Villa Dolores. Destinado a cubrir las necesidades. De la escuela proa. De la escuela de artes. Que es un viejo reclamo y con quien también nos habíamos comprometido. Y de la escuela de enfermería de la ciudad de Villa Dolores. El gobierno de la provincia de Córdoba ha llevado adelante una política de Estado en educación en lo que tiene que ver con las salas de cuatro. Lo que tiene que ver con las salas de tres. Que ya pasó a ser obligatorio para el Estado. Poder ofrecerle a los niños de tres años las salas para que puedan incluirse a temprana edad al jardín de infantes. Las jornadas extendidas. La transformación de los CBU rurales en ya secundarios completos. Que eso ha demandado que de tres años que tenían el CBU rural. Pasaran ya a cursar los niños seis años en el secundario. Todo esto ha demandado la construcción de aulas. Por eso es que el gobernador el año pasado. Puso en marcha el programa Aurora. Que es la construcción de 1.600 aulas en toda la provincia de Córdoba. Más 100 escuelas nuevas. Si nosotros tomamos en cuenta que se van a construir 1.600 aulas. Es un equivalente a 250 escuelas. Esto sumado a las 500 escuelas que ya se han hecho con los gobiernos anteriores. Del contador Schiaretti y del gobernador de la Sota. Quería remarcar esto para decirles que verdaderamente es una política de Estado que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación. Porque es lo único que nos va a salvar. Es poder brindarle a los niños igualdad de oportunidades y poder educarlos. Referio a lo que decía Oscar González recién. Para la localidad de Conlara vamos a firmar un convenio con la comunidad regional para realizar un aula en el IPEM 368 anexo. Igual en la localidad de Las Tapias para el IPEM 368 anexo. En Villa de las Rosas para el Jardín de Infantes Magdalena Charles. Una sala. En la escuela Coronel Olmedo de Villa Dolores. Un aula. Tres aulas para la Escuela General San Martín. Dos aulas para el IPEM 260 de Villa Dolores. Esa es la industrialita. Bien. El IPEM 260 anexo es la industrialita que está detrás del hospital. Dos salas para el Jardín de Infantes General San Martín. Una sala para el Jardín de Infantes Mercedes de San Martín. Y una sala para el Jardín de Infantes Unión Panamericana. Como bien lo decía el doctor González. Esta es una sumatoria de obras que asciende a los 7 millones de pesos. Más 3 millones de pesos que ya son obras que se están construyendo en este departamento. En el Jardín de Infantes General San Martín Anexo. En la localidad de Villa Dolores. También estamos construyendo en el Manolo Belgrano. Y también en Cruz de Caña. En la Escuela Mariano Moreno. Todo esto sumado hace una inversión de 11 millones de pesos entre el año 2016 y el año 2017. Y como bien les decía Oscar recién, ya está el anteproyecto de la Escuela Proa de Villa Dolores. Donde allí también va a funcionar la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Enfermería. Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Dolores con su responsable Pablo Fuentes. Nos informó en la mañana de hoy sobre esta labor que se realizó en el país vecino de Chile. Con esta dotación de Salsacate de Villa Dolores. Formando representación en la provincia de Córdoba para asistir con estos incendios forestales. Que realmente han sido muy daninos para nuestro país vecino. Y que esta manera de colaboración que ha brindado también el Cuartel de Bomberos de Villa Dolores. Fue importante la labor, la experiencia y la voluntad. En este tipo de ocasiones sobre este país vecino. Pablo Fuentes, jefe del Cuartel de Bomberos. Nos da los detalles de este viaje y de lo que allí sucedía. Estuve en una comisión más o menos de nueve días. Los primeros días de viaje, igual que todo, igual que la vuelta. Y bueno, nos atendimos muy bien. Estuvimos trabajando ahí a disposición de lo que es la CONAF en Chile. Que se encarga de todos los incendios forestales. Y bueno, estuvimos trabajando en un contingente acá en la provincia de Córdoba. 60 efectivos, 30 de la Federación de Bomberos. Y 30 de lo que es la Agrupación Serrana. Estuvimos trabajando en lo que es Curacabí, en Chile. Hay un incendio que fuimos destinados a ese incendio. Terminó ese incendio, bueno, se nos dio de baja el servicio. Entonces ya nos emprendimos el regreso, ¿no? Estuvimos en la zona del Naranjo. La población de 30.000 habitantes. Se quemaron 5 viviendas en ese incendio. Ahí bajó hasta la zona de vivienda. Se quemaron 5 viviendas. Y la sede de un club deportivo también. Bueno, estuvimos trabajando ahí junto con personal de nuestra regional. Acá que salimos representación de un vehículo de acá de la regional. Con 3 efectivos de Villa Dolores. Y lo que es es el Sacate. De los Bomberos al Sacate. Pablo, ¿se pudo trabajar hasta terminar? ¿Hasta extinguir el fuego? Sí, sí. El responsable del incendio dio por extinguir el incendio el día jueves. Si no me equivoco. El día jueves y ahí al otro día ya nos pusieron la disponibilidad. Bien. ¿Un incendio histórico para el país vecino? Sí, es uno de los incendios. Nosotros tuvimos en la región metropolitana. Los incendios más grandes, que están viendo todo por las noticias, los pinares. En la región Bio Bio, más del sur, ¿no? En la región nuestra, que fuimos asignados. Es una zona muy parecida a la nuestra. La misma vegetación. Muy parecida a nuestras serranías. Y bueno, estuvo trabajando ahí en lo que es trabajo de brecha. Y ahí lo que es aseguramiento, lo que es el incendio, ¿no? Pablo, bueno, esta experiencia también sirve como para, no solamente adquirir experiencia, para ir a la rebundancia, sino también para esta cuestión de solidaridad también con el país vecino, ¿no? Sí, así es, desde Bomberos de Villa Dolor y como nuestra regional también participa de forma permanente de todas estas convocatorias. Hemos trabajado acá en lo que es la Patagonia, en la Pampa, en el norte. Hemos participado de forma permanente en nuestro país. Y bueno, y ahora tuvimos la posibilidad de partir a Chile, ¿no? Bien. ¿Cómo vienen a nuestras zonas? Sabiendo de, bueno, que estábamos en una zona de riesgo, por los vientos, por la sequía. ¿Cómo vienen trabajando con esta cuestión? Bueno, esta cuestión, la preparación nuestra, las unidades están preparadas, igual que la integración del personal. Esperamos que para abril, mayo, vamos a tener más novedades de cómo se va a venir la temporada en cuanto a las cuestiones del clima. Sí, sí. Estos últimos años han sido bastante benignas, es decir, la temporada de incendios forestales. Pero bueno, es más o menos en ese época que vamos a ver cómo nos va a llevar este año, ¿no? Gracias. 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 La municipalidad de La Paz logró un objetivo fundamental para sus vecinos. Gracias. Gracias. Se firmó el convenio con la Municipalidad de Merlo y la empresa Sarmiento para que nuevamente se brinde este importante servicio de pasajeros. Gracias. 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 En realidad contarles a todos los que por ahí no estén acostumbrados en este horario vamos a comenzar a acompañarlos de lunes a viernes en este horario y también con la repetición al mediodía de 13 a 14 seguiremos con nuestro programa por los festivales después de la hora 22 por la camiseta con lo que es ya esta participación de club comercio del provincial el torneo oficial de liga que comenzará en el mes de marzo así que para todo eso estamos con nuestro compañero Julio López que nos va a contar de esta participación de nuestros clubes Julio como le va buenas noches. Hola que tal Ariel buenas noches a vos a toda la tele platea la verdad que contento de volver al canal y con la información deportiva que es lo más importante con lo más importante que ha sucedido en las últimas horas respecto al campeonato provincial de clubes que organiza la Federación Corbeza de Fútbol. Así es. Así que bueno si hablamos hablamos un poquito del Sargento Cabral que ayer en la tercera fecha empató ante el equipo de central de Cruz del Eje en uno por bando estaba perdiendo el equipo de Sargento Cabral y en los últimos minutos logró un empate valioso para el equipo de Villa Valores habida cuenta de que había perdido su primer partido había ganado a Defensores del Oeste en el segundo y ayer empató. Entonces tiene cuatro puntos el equipo de Sargento Cabral que con algunos refuerzos importantes doblegó a Defensores a que Villa Valores había perdido el primero ante Unión de Nono y ayer como decíamos le ganó a central de Cruz del Eje. En el otro partido en donde también está otro equipo de Villa Valores que es Defensores del Oeste el equipo de Defensores del Oeste perdía por dos tantos contra cero ante Unión de Nono y luego después de una buena levantada el equipo de Villa Valores pudo terminar ganando por cuatro tantos contra dos con una muy buena producción el Choli Quevedo que es un gran jugador y ayer estuvo con todas las luces encendidas el jugador de Villa Valores y ante esta muy buena actuación pudo entonces en este caso poder levantar y terminar el partido ganándolo por cuatro tantos contra dos. Recordamos que Defensores del Oeste había empatado el primer partido en un tanto por bando había caído ante Sargento Cabral en su cancha y con el triunfo de ayer también entonces en este caso el equipo de Defensores tiene cuatro puntos. Unión de Nono es un equipo interesante, es uno de los más duros que tiene la liga de San Alberto junto al equipo verde de Juventud Unida y ayer le fue difícil a Defensores del Oeste pero pudo hacer una buena levantada y terminar ganando así que me pareció interesante la actuación. En este campeonato provincial de clubes que tiene en la zona que le toca a los equipos de Villa Valores como decíamos a Central de Cruz del Eje y también en este caso le toca al equipo de Unión de Nono Sargento Cabral y Defensores del Oeste. Bien, también vamos a hablar de Julio de lo que ha sido esta importante apertura o mejor dicho participación, el debut del club social y deportivo comercio con una cancha realmente impecable con un marco también importante de público la tarde se prestó para que la gente se acercara a las instalaciones de comercio para un comercio que ha comenzado si se quiere con el pie derecho más allá de no haber logrado un triunfo, ¿no? Sí, creo que Comercio ayer necesitaba ganar primero este partido porque después le tocan tres partidos de visitante consecutivamente con los equipos que le tocan, o la John de Cruz del Eje le tocará también en su zona con el equipo de Enfi que jugó ayer donde también estará Benjamín Matienzo de Soto que es el próximo partido que le toca al equipo del club social y deportivo comercio aquí en la vecina localidad. Ahí están las imágenes del partido vivido ayer en cancha de comercio. Tenemos las imágenes allí de un partido que se tornó por momentos muy impreciso comercio no estuvo preciso con la pelota los jugadores que tienen el mejor pie a vaca que por allí en el mediocampo trabajó un poquito mejor el cocoro estuvo cerca de concretar, sabemos que es peligroso el cocoro no puede tocar la pelota pero por allí aparece y convierte faltó uno de los grandes jugadores que tiene el equipo de comercio que es el Edu Molina, el gran capitán como decimos nosotros está con una lesión pero ya seguramente ya se va a recuperar para la próxima pero estuvo impreciso un partido que realmente fue enredado, luchado más que todo no tuvo mucho fútbol por decirlo de alguna manera. Fue como un luchado, un partido luchado. Sí, fue luchado, la verdad que luchado, pero Enfi presentó, no perdió nunca sus líneas el equipo de Enfi, el equipo que llega de la Liga del Valle de Punilla porque tuvo dos jugadores muy interesantes o tres quizás en el fondo lo tuvo a Lucas González, un número 6, un jugador bastante interesante adelante tuvo a un jugador muy interesante también que es un número 9, Pablo Agüero y su número 10, Alan Torbisco, que fue un jugador el que manejó todo, el que dejó todo y también el que más peligro llevó hacia el arco que defendía Ortiz en la tarde del día de ayer en el Cruz Social Deportivo de Comercio. Se tornó por allí muy impreciso, muy luchado, hubo unos cuantos amonestados, el árbitro no gravitó absolutamente para nada, dejó pasar algunas con mucho criterio, dirigió este partido en este debut que decíamos que tenía el Cruz Social Deportivo de Comercio para lo que es, en este caso, para el debut como decíamos que necesitaba ganar Comercio por la sencilla razón que después le tocaban tres partidos de visitante consecutivo. Ojalá que Comercio vuelva con todo en esta segunda fecha. Renzo Albornoz, que era una de las figuras, estuvo en el banco suplente, ingresó en el segundo tiempo, tampoco gravitó. Carlitos Pizarro, que terminó lesionado. Venía lesionado Carlitos, me decían que el pibe Albornoz venía de una operación, también por eso se lo dejó en el banco. Algunos jugadores interesantes que por ahí no han estado 100% físicamente, con algunas lesiones, como Giorgetti, que también no puede recuperarse. Y esto, bueno, no le permitió a Comercio quizás estar con la mejor performance de su equipo para iniciar este campeonato. Así es, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Infantil, que es el ENFI, que viene a participar en este campeonato, en este Federal C. Ayer también improvisó un poquito Diego Vandame, el técnico del equipo de Comercio, poniéndolo a Juancito Augusto, un jugador que en el medio campo rinde muy bien como número cinco. Lo tuvo que poner de dos, al no estar el Edu Morina, tuvo que improvisar también un poco. Nico Puente, que volvió después de mucho tiempo jugar, también se lo vio correr en muchos lados, poner muchas garras, mucho empeño, pero Comercio no le alcanzó. Todos los que estábamos allí queríamos que ganara Comercio, como nosotros, como locales, sabiendo que acá no está jugando con equipos locales, sino está jugando un campeonato Federal C, un campeonato muy interesante. Entonces todos queríamos que Comercio convirtiera, que ganara para que después fuera tranquilo a otra parte. Así que bueno, ojalá que a Comercio se le siga dando, en este caso vos decías recién, pie derecho, le faltó un poquito para completar el pie, para que pisara firme, no creo que pisó con medio pie ese pie derecho que decías vos. Ojalá que después ahora con la vuelta, en este caso de la Edu Molina, con Renzo Albornoz, que ya se pone en condiciones, no estuvo, Renzo Albornoz aquí no había entrenado bien, por eso no fue como titular. Pero creo que en estos próximos partidos, Ariel, creo que se va a ir... Acomodando. Acomodando el equipo de Comercio. Y ojalá que así sea, porque necesitamos de que continúen en esta zona que uno se la ve, parece fácil, pero no te olvides que los equipos de la Liga de Cruz del Eje son muy duros, especialmente el Olayón y el Benjamín Matencio, que hace mucho que no lo veo, pero siempre ha sido duro para los equipos de Villa Dolores. Muy bien, Julio. Agradecerle por esta visita. Usted va a estar lunes, miércoles y viernes con todo el resumen deportivo, no solamente el fútbol, sino todo lo que vaya sucediendo en materia deportiva en la ciudad. Y vamos a completar, Julio, con este viaje que realizaron los chicos de Sargento Cabral en la jornada de ayer. Su presidente, Mario Morina, realizó la gestión pertinente ante el gobierno de la provincia de Córdoba con el visto bueno y el apoyo, como siempre, del legislador departamental, el doctor Oscar González, quien absorbió un costo de 25 mil pesos, lo que realmente cuesta este viaje para llegar hasta Cruz del Eje en esta participación que está haciendo el Club del Bajo. Así que, Mario Morina nos hacía referencia a este viaje que realizaron los jugadores del Club Sargento Cabral en la jornada del domingo. Realizando un equipo que está jugando en la provincia, como es Sargento Cabral, nos pidieron si no podíamos conseguirle un transporte porque a Cruz del Eje se le hacía caro y era imposible de hacerlo. Bueno, nosotros con la gestión del doctor Oscar González asumimos la responsabilidad y el día lunes lo pedimos y bueno, hoy se concretó. Así que, es un viaje que cuesta alrededor de 20 mil pesos, pero bueno, gracias a Dios, en este sentido, muchas veces se dice que la política está de por medio, bueno, pero si tenemos a políticos que se preocupan por el fútbol dolorense, bienvenido sea y bueno, y nos está dando mucho fruto esta relación. Así que, ojalá, hoy es Sargento, tenemos dos equipos más, así que le vamos a estar ayudando constantemente. ¿Y en qué lapso de tiempo se le permitió trabajar a ustedes para conseguir esto para el club? No, esto fue en una... ya venimos, tuvimos una reunión anticipada con los clubes para ver a ver en qué momento podríamos pedir transporte o lo que sea. Nosotros a Sargento le hemos ayudado con muchas cosas, de los que no han pedido, de acuerdo a lo que podemos llegar y ayudar. Así que creo que hemos concretado varias cosas. Este Defensor pidió para la segunda fase salir con un transporte, le vamos a conseguir también, y como también Comercio nos pidió la ayuda con SEM y otras cosas para ver el tema de la iluminación, que también creo que lo vamos a concretar. Así que, bueno, de donde estemos nosotros que podamos realizar la ayuda, los vamos a ayudar porque los clubes lo necesitan. Y bueno, a partir de ahora también que comienza el Campeonato de la Liga Dolorense de Fútbol, también darle una mano en muchos aspectos, sabiendo que, por ejemplo, en la aparición jurídica había siete clubes, cuando entramos nosotros, hoy hay veinte clubes que ya van a tener... tienen la aparición jurídica y otros que ya están para hacer la asamblea. Así que eso también es importante. El tema de los EMAC, eso lo estamos viendo, es un tema pendiente que tenemos en nuestra situación, digamos, del comienzo de año al año pasado. Pero bueno, me faltan dos años y medio, o sea, un año y medio más. Y yo creo que antes que yo me vaya o que termine mi mandato, el tema de los EMAC va a estar en el tema de los clubes, porque eso fue una propuesta nuestra junto con el gobierno de Córdoba. Así que eso lo vamos a concretar. Y felicitaciones también a las comunes y a las municipalidades que se han puesto las pilas para hacerle el tema de los estudios a los jugadores, que no es el EMAC, por supuesto, pero eso es una ayuda. Entonces nosotros, por medio de la federación y con toda la ayuda de las comunes y municipalidades y del hospital regional, hemos decidido que se puede jugar con EMAC con certificado médico, donde diga que el ciudadano está apto para hacer el deporte, que sería el fútbol. Con eso, con la ayuda de la federación, vamos a empezar a trabajar de esa forma, para tener un control de los jugadores. Y después, cuando salgan los EMAC, que es un proyecto lindo, es muy probable que nosotros teníamos una propuesta del gobierno nacional de hacer un gimnasio al lado de la sede, junto con toda la protología de los EMAC, para hacer los EMAC, y bueno, que la agencia Córdoba de Deportes sea a cargo de los médicos autorizados. Porque acá hay que tener, hay que ser cierto, hay que tener médicos autorizados. Para eso está la ley. Entonces, nosotros vamos a ver si este año podemos hacer eso y concretar algo y dejar algo para el que venga y no haya más este problema de los estudios, para que los clubes no tengan que hacer un desfasaje de dinero en este sentido. Porque son clubes que se dedican a albergar a los chicos, a sacarlos de la calle, lejos de la droga, del alcohol, de los flagelos que nos están matando en este tiempo. Así que eso es fundamental. Así que el gobierno se tiene que hacer cargo y nosotros lo vamos a cumplir como lo hemos hecho. Estuvimos en la localidad de Villa Sarmiento, en su municipalidad. Fuimos recibidos por su Secretario de Gobierno, Luis Murúa, quien nos cuenta del balance realizado del Festival Provincial del Río de los Sauces. Festival que representa al vecino, a la vecina localidad del departamento de San Alberto. Dos noches, realmente es multitudinarias, la buena organización por parte del municipio. Y también destacar el salto positivo, que no hubo pérdidas, una ganancia considerable. Y lo más valorable, la participación de la gente, los artistas locales. Y este lugar que, según nos cuenta el mismo Murúa, es el proyecto de que quede definitivamente como sede del festival. Esto nos decía Luis Murúa en su visita en el municipio de Villa Sarmiento. Sí, yo creo que como eran las expectativas que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, en la noche del folklore, que fue el día sábado, alrededor de cuatro mil, tres mil y pico de personas estuvimos en el predio. Y bueno, sí, contentos porque la gente se llegó, nos acompañó el tiempo. No ha sido el día domingo para el baile que lo tuvimos que suspender y pasarlo una semana después. Que lo hicimos también el día sábado y creo que también tuvimos el éxito que nosotros más o menos esperábamos. El grupo que trabaja esperaba eso y bueno, ha pasado un año más y creo que ha sido algo muy positivo para el municipio, ¿no es cierto? Así que, como siempre te digo yo, en los reportes que nos hacen respecto al festival, la municipalidad realiza el festival en base a que el vecino, tanto de Villa Sarmiento como de alrededor, vaya y se sienta cómodo. No pasa por el municipio que quiera ganar dinero, que por ahí es imposible porque, como ustedes sabrán, nosotros tenemos muy muchos gastos de muebles adicionales, bueno, de todo. Así que, pero ha sido muy positivo, este año ha sido positivo. ¿Ha quedado algún margen de ganancia? Sí, 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 ha quedado. No nos podemos quejar, o sea, el grupo, tanto como el intendente y el grupo que ha trabajado, ha quedado conforme y le ha quedado al municipio. O sea, nos ha dado pérdida el festival. Luis, muchos valoran la decisión de traer números locales, de darle la posibilidad a estos números a estos artistas que trabajan durante el año en Peñas, en Eventos, y también este festival que, bueno, marca y representa a Villa Sarmiento. Seguro, yo ya te lo dije anteriormente. La idea hace tres, cuatro años que se viene realizando de esta forma el festival y los ha dado un... hemos tenido concurrencia fabulosa. Yo creo que lo hicimos el primer año en la Avenida Leyes y tuvimos alrededor, no nos podemos quejar, tuvimos alrededor de la misma gente que hemos tenido estos dos últimos años que lo hemos hecho en el predio nuevo. Por ahí nos queda medio chico, pero bueno, nos falta, para el predio nos faltan, nos faltan los baños, que la gente por ahí se nos ha quejado, sí. Pero bueno, la idea es ir mejorando para el año que viene, tratar de tener más comodidades para la gente si lo volvemos a realizar ahí. Pero sí, sí, la idea de este intendente es hacerlo a la noche de la Peña gratis, con números locales y el baile por ahí se cobra, no una mínima, pero una entrada muy accesible, porque este año se cobra 50 pesos a los que se vienen cobrando en otros espectáculos, yo creo que es accesible, sí. Luis, bueno, se habla mucho de este lugar, también muchos que quieren que este quede como un lugar definitivo, bueno, si está la posibilidad económica de instalar un buen escenario, todas las comodidades, los sanitarios, será definitivamente este lugar para los próximos festivales. Sí, sí, seguro, ya te digo más, el intendente ya dio la orden de que empecemos a trabajar ya muy pronto ahí en el predio para mejorarlo, sí. La idea es tapearlo, cerrarlo, hacer unos buenos baños, vestuarios, una buena cantina, ya que queda todo cerrado, así que, y bueno, y mejorarlo, no así sacar las canchitas de fútbol, dejar las canchitas de fútbol, tratar de hacer una cancha de básquet, pero hacerlo también como predio para hacer estos tipos de eventos. Te digo, semana que viene nosotros ya de acá a 15, 20 días tenemos los corzos, que se va a realizar en la avenida Intendente de Leyes, pero también por ahí teniendo comodidades, es un lugar apropiado como para poder realizar, así que estamos trabajando en eso, pero ya la idea es para el próximo año tenerlo ya en buenas condiciones al predio. Hablando del próximo evento, los corzos, ¿cuál es la fecha para este carnaval? ¿Y si será en una o dos noches? No, no, nosotros lo hacemos en una noche, va a ser el día lunes 27 de febrero, así que ya lo tenemos, ya estamos trabajando, las comparsas están trabajando, así que tanto que tenemos comparsas del pueblo y comparsas invitadas, tanto de Villa Dolores, siempre nos van a acompañar, los alleles, San Vicente, así que están invitadas y bueno. Y bueno, después culminamos la noche por ahí con algún conjunto así, se está viendo la idea, estamos trabajando, creo que va a ser con gente de acá del pueblo, darle la posibilidad a la gente del pueblo, así que estábamos hablando de Gloria y bueno, y algunos otros chicos que son del pueblo, así que todavía no lo tenemos todo definido eso, pero ya tenemos la fecha y ya se va a hacer el día 27. Bien, Luis, en cuanto a lo que son las comisiones o la gente de los barrios, ¿participa de lo que son las comparsas? ¿Se están ensayando para, bueno, obviamente llegar a pleno para esta fecha? Sí, bueno, creo que para este año creo que tenemos tres comparsas de acá de Villa Sarmiento, una del bordo, así que sí, están trabajando y sí, a la hora de que se arma la comparsa trabaja mucha gente del pueblo, se comprometen con los niños, pero lo que pasa es que vos viste cómo está la situación por ahí, se hace costoso, pero yo creo que van a llegar, tres comparsas van a llegar de Villa Sarmiento y bueno, más las invitadas que vamos a tener, así alrededor de seis, siete comparsas. Bien, ¿esto será con algún costo de entrada? ¿Será gratis? ¿Cuál será la modalidad? No, 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 como lo venimos haciendo todo gratis, o sea, por eso te digo, no tenemos definido bien, pero más que seguridad va a ser la avenida de Intendente Leyes, desde la guardería hacia el norte allá que va a llegar a primera junta allá por las calles, y por último, en cuanto a los puestos, ¿lo va a manejar el municipio? ¿La gente tendrá la posibilidad de alquilar algún puesto? Te digo que no tenemos nada resuelto todavía en base a eso, si el municipio va a poner cantina, seguramente, como lo hacemos todos los años, el municipio vende lo que es la espuma, eso, y bueno, si lo vende, o sea, no se va a permitir ningún puesto, no, no, no. Pero bueno, el miércoles creo que ya vamos a tener todo definido y ya lo vamos a ver, pero seguramente lo que es el tema de espuma lo va a vender el municipio. Luis, muchas gracias. Desde el Gobierno Municipal trabajamos en el desarrollo y crecimiento de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Pusimos en valor a la Plaza Mitre, actualmente realizando la remodelación de la explanada en su totalidad. Estamos trabajando en la construcción del Paseo de la Independencia, ubicado en el Barrio 9 de Julio. Continuamos la obra de desagües pluviales en la calle General Paz, dando solución a los problemas generados por las precipitaciones. Remodelamos Plaza Sarmiento en su parte central. Construimos el hormigón de los caminos y la parquización de la misma. El pago de las tasas municipales nos permite continuar con las obras que nuestra ciudad necesita. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con Gloria. En este verano, protege tus ojos con Óptica Roma. Todos los anteojos y variedades para el sol. Lentes de contactos, descartables y recetados. Con la atención personalizada de María Rosa Roberes. Recibimos todas las mutuales y tarjetas de crédito. Óptica Roma, en su nueva dirección. Belgrano 1865, frente a la iglesia del hospital. En este verano, la pirata perfecta es con Óptica Roma. Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el chorcito cortito de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el chorcito cortito de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Báilanela con Maramá. Todos los contribuyentes que adhieran al sinceramiento fiscal dispuesto por el Gobierno Nacional, deben abonar como pago único y definitivo el 1% del monto total de los bienes regularizados, atribuibles a la jurisdicción de San Luis. Para más información, ingresá en www.rentas.sanluis.gov.ar. Aprovechá este beneficio y cumplí con tu provincia también. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Llega el festival más esperado del país. Décimo primer festival nacional del Calden. 10, 11 y 12 de marzo en Nueva Galia, San Luis, Argentina. Báilame que quiero verte, posa con mi bien sexy. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hiper. Dale hasta abajo mami, hasta abajo. Dale hasta abajo duro, ma. Otra vez. No me digan nada, solo déjame. Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado. Aprendo las puertas de par y par, pariendo las dudas y descartar. Ella es la presa a ganar. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. I want you to know, that I love you so. Olvídate. Hablame por privado, dame tu número, así nos encontramos. Hey, que desgracia, pobre Lely, tierra muerta. Dejamos todos los miedos en el camino. Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación. Muy bien, continuamos con la realidad de todas las noticias, acompañándolos a partir de este lunes, todas las noches de 21 a 22, y nuestra repetición de 13 a 14, para estar con ustedes todos los días y todas las noticias. Les adelantamos que nos informan que mañana a la hora 21, en nuestro programa estará la intendente de la ciudad, en nuestra segunda edición, iniciando este nuevo ciclo para con el noticiero de cable digital, todas las noticias con la realidad, así que vamos a tener a la mandataria municipal de nuestra ciudad, seguramente con las perspectivas para este nuevo año, con los eventos que se están realizando en la ciudad, se vienen los cursos, bueno, vamos a estar hablando también de las obras que se están llevando adelante, y de los proyectos que seguramente se han cursado para este año 2017. Así que mañana, en nuestra mesa, en nuestro piso, en vivo, la intendente Gloria Pereira. Vamos a continuar, señor director, con más notas, con más información. Ayer se realizó en Boca del Río la segunda fecha provincial de este torneo interprovincial de natación, con una importante participación de competidores de toda la República Argentina, y es por eso que tenemos la palabra de Liana Scioli, que ha nacido una de las flamantes ganadoras y también una de las organizadoras. Esto nos decía con relación a lo que sucedía en Boca del Río. Fue muy exitoso, tuvimos un día espectacular, un poquito de viento solamente, y un solo problema que fue el agua estaba bastante fría porque se había bajado el agua del dique y el día anterior la subieron y, bueno, esto agua fría. Pero después, la verdad que fue un espectáculo todo el evento, 200 nadadores. Bueno, esto fue realizado no por nosotros, por Darío y por mí, sino por la Federación Cordobesa de Natación. Es un evento muy importante porque ya estamos en el calendario oficial de la Federación. O sea que el evento este tiene una embargadura muy importante. ¿Qué es el primero de la provincia? Es la segunda fecha. La segunda fecha del interprovincial se llama de Aguas Abiertas de la Federación Cordobesa de Natación. Este es un circuito que son tres fechas. La primera fue en Rumipal, ahora la hicimos acá en nuestra casa, y la tercera y última es en el más fuerte, el 19 de febrero, en el cual se hace un recuento de puntos, tanto por nadador como por club, y el que más puntos llega en todo el circuito es el campeón, digamos, del circuito. ¿Qué tenemos para destacar de acá, de la gente de la zona? Bueno, destacar y agradecer a todos los que nos apoyaron y a todos los que confiaron en nosotros y fueron a ver de qué se trata este evento. La gente de la Boca del Río a disposición de nosotros, con muy buena onda, sin ningún problema. La verdad que eso es para destacarlo. El camping impecable, como siempre, y bueno, después a la Municipalidad de Villa Dolores, que nos apoyó, nos prestó elementos, cosas, estuvieron ahí en el evento presente. A la ambulancia que nos prestaron también Villa Dolores, que fue muy importante porque hubo unos rescates por el tema de la temperatura del agua y actuaron en el acto muy bien. Agradecerles infinitamente a ellos. A los bomberos de las tapias. Fue muy importante que ellos estén porque gracias a eso salió todo bien por el tema de la seguridad. Así que eso como lo destacado. Después los padres de la comisión del equipo de competición que laburaron en la cantina a más no poder. Nos fue muy bien. Es toda plata que juntamos para seguir participando de los torneos. A mi marido, dejá que le agradezca públicamente porque la verdad que tanto en el evento nuestro como este se pasó, laburó un montón y gracias a él también salió todo hermoso la parte, digamos, del circo, como quien le dice, ¿viste? De la parte de organización. Así que bueno, al Dari que estuvo, que puso bollas, que fue vino, con el otro profe mío y bueno, a todos. La verdad que se destaca mucho porque como es algo nuevo, la gente quedó muy contenta. La gente de afuera vino gente de Salta, gente de todos lados. Quedó fascinada con el lugar y es muy importante eso porque nos va a atraer cada vez más gente. Gracias a Dios la organización y salió todo perfecto. Pero recién nos contabas un poquito de algunos rescates que hubo que por el tema del agua. Sí, el agua estuvo muy fría, por esto que yo te digo que largaron el sábado a la noche y bueno, mucha gente no está acostumbrada, entonces le dio unos principios de hipotermia que no fue nada. En realidad lo sacaron por prevención a un señor nadador de toda la vida, 78 años, que no quería salir del agua y lo quisieron sacar tres, cuatro veces tanto la Federación como los bomberos y no quiso salir hasta que en un momento, y sí, era flaquito y encima 78 años. Tan fría el agua para él que bueno, hubo que sacarlo del agua. Pero, o sea, nada pasó a mayores, está todo más que bien, no pasó nada malo, sino que bueno, a veces los nadadores o los deportistas somos medio tercos y por más que no podemos más queremos seguir para el orgullo nos gana. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó con este señor que te digo, es nadador de toda la vida. ¿Hubo muchas medallas para la gente de la zona? Muchas medallas, éramos 14 nadadores y nos llevamos 14 medallas. Así que entre primero, segundo, tercer puesto, ahí estuvimos cuarto y quinto, también se da en la Federación. Así que, bien, muy buenos resultados. Si seguimos así en la próxima fecha, hay muchos que pueden llegar a salir campeones a nivel individual, en su categoría. ¿Cuántos van ahora al más fuerte? Y tenemos pensado, creo que si podemos juntarlos a todos los que queremos, somos por lo menos 10. Nosotros somos uno de los clubes más chiquititos, que recién nos estamos formando. Bueno, pero hay gente, por ejemplo, el club es que van 30, 40 nadadores. Entonces, bueno, eso suma mucho punto para el club. ¿Me entendés? Ahí está la diferencia. Por ahí nosotros decimos, uy, pero con tantas medallas que sacaron, ¿por qué no salieron nuevos campeones? Y bueno, porque hay clubes que van 30, 40, y nosotros, bueno, recién estamos armando el equipo sólido, digamos. Y nos cuesta un poquito que la gente se concientice de qué se trata, porque esto se trata de entrenar, de tener una disciplina tanto a nivel nutricional como psicológica, de estar bien, y bueno, y que todos, que los padres también accedan a que los chicos por ahí tienen que nadar toda la semana, y después el fin de semana seguir nadando. Es un tema un poco complicado, pero que de a poquito vamos logrando cosas lindas y buenas. El equipo de los padres, déjame recalcarlo, porque son una masa, la verdad, que están re comprometidos, re involucrados, y los chicos les hacen muy bien, y a ellos los dejan participar, y nos cuesta muchísimo, porque sale mucha plata todo, pero siempre están presentes ellos. Así que gracias a ellos, como te dije, a todas las entidades que nos apoyaron y a ustedes. Desde la departamental San Javier, todo el informe del fin de semana, los hechos, los accidentes, y todo el trabajo que lleva adelante la departamental San Javier con los eventos, y también estos accidentes de tránsito o los controles vehiculares que se realizan de manera rutinaria por parte de la policía del departamento San Javier. El comisario Barreda nos da todos los detalles de los hechos ocurridos durante el fin de semana. Sí, el día sábado, en la ruta 20, en la Constitución Nacional de Contro Vehicular, se contrata un vehículo Renault 18, el cual registra prohibición de circular. Y después, un accidente de graves, lo que sería la pedanía de Lullado, de Guarnaco Baleado, un vehículo colisionado con un ciclista, lesiones graves en la parte del hombro del ciclista. Otro accidente que se dio ahí en Camino Público Los Romeros, ahí pedanía de Conlara, una camioneta que venía con varias personas en la parte de atrás, en la caja y en el interior, pierde el control, caos se tratan de establecer, y la caída del chofer, lesiones en pelvis y costillas del mismo. Bueno, después, secuestro de vehículos menores de edad, detenidos por desobediencia de la autoridad. También se registraron el recupero de dos motocicletas, una por el sector de la costanera, que da camino ahí a lo que es la cancha de defensores. observan que de una propiedad donde se había dejado un resguardo de una motocicleta, un sujeto se da la fuga con lo mismo, al sector del puente del Sarmiento, logrando dar los móviles con la motocicleta, no hacía el sujeto que se dio la fuga, pero ya está tratando de ser identificado y ha entregado el procedimiento para su investigación. Por este hecho, los vecinos habían hecho la denuncia, digamos, o dieron aviso a la policía. Sí, que vieron que un sujeto y la dueña del lugar, que le habían dejado el dicho vehículo en resguardo, con lo cual se montó un operativo y lograron en Villa Sarmiento dar con la misma, ya identificado el sujeto. Y la otra ha sido en Valle Cáritas, en Los Olivos, aproximadamente como a las 03 horas de esta mañana, se da cuenta de la señora que le faltaba su motocicleta, no tiene medida de seguridad, la casa lo que sería reja o alambrado, con lo cual lo observan en la calle que se iban dando la fuga, logrando dar unos gritos a la señora, lo cual los sujetos abandonan la motocicleta y se dan a fuga. Se realizó un operativo, no pudiendo en ese momento darse con los supuestos autores, con lo cual se restituyó el bien público de dicha vecina. En el sector del día domingo, aproximadamente 21 y 30, el control de un vehículo, lo que sería por Hipólito y Irgoín frente al cementerio, se contata en el interior del vehículo una escopeta de calibre 16, no portaba cartucho en su recámara, sí en la parte trasera del vehículo, y se producía el secuestro mismo por la tenencia de dicho armamento, que por el momento no registra papeles, no tiene nombre. Bueno, después está bastante amplio. Como les dije, conductores menores de edad, también tuvimos el sector de lo que sería la cancha de comercio, un partido ahí que se realiza, 350 personas aproximadamente, no hubo, no había ninguna novedad, nada, con equipos de fuera, que son ya de la promesa, como está jugando ahí comercio. Bueno, ante estos hechos que ha habido de sustracción de motocicletas, cabe la recomendación para que los vecinos tomen algunas medidas, ¿no? Digamos, es una modalidad que aparentemente les resulta fácil a los malvivientes, con lo cual es necesario estar alerta, ¿no? Sí, así es, les recomienda, en la medida de lo posible, que estén resguardados dentro de los domicilios, más si tienen verjas o cualquier otra medida de seguridad externa, y con todas las medidas de seguridad, no dejar la llave puesta, que estén tragos volantes. Lo mismo como se da en toda la parte de la ciudad, si va a salir y deja de estacionar la motocicleta, a veces nos va a su decir que encontramos llaves puestas en la motocicleta, la persona policial la retiene hasta que viene el dueño, se devuelve, se deja un cartel, pero tratamos de que tomen todas las medidas, no dejen elementos externos como el casco o bolso colgado, para que no sean presa de los malvivientes. Muchas gracias. No de nada. Recordarles que seguimos con todas las noches, desde la hora 22, 22.30 aproximadamente, con los distintos festivales, que venimos cubriendo con nuestro programa por los festivales, hemos llegado a muchísimos festivales en el último fin de semana, estuvimos en el Festival del Cosechero en San Vicente, estuvimos en la localidad de Las Tapias, Festival Provincial de Ladrillo, un marco multitudinario, así que en las próximas ediciones, entre el martes y el miércoles, después de la hora 22, después de nuestro noticiero, vamos a estar dejándoles las imágenes de lo que viene sucediendo en los festivales de nuestro Valle de Tras la Sierra. El próximo fin de semana, invitarlos para el día viernes, primer carnaval del verano en la localidad de San Pedro, en la Plaza San Martín, con comparsas batucadas, y bueno, todo el colorido del carnaval por parte de los barrios también de esa localidad y de localidades vecinas. ¿Qué más? El Festival del Indio... Ah, dígame, señor director, el Indio Guasi. Ahí está. El Indio Guasi en la localidad de Sauce Arribo, en la nueva edición, se realizará en el campo de juego del Club Juventud Unida de Sauce Arriba, con la organización de la comuna. Allí vamos a estar con nuestras cámaras. Se viene el festival de la localidad de La Paz, un nuevo festival. Se viene el festival de la gallina hervida en Lujaba. Bueno, tantos eventos que la verdad que no sabemos cómo vamos a hacer para estar en todos lados, pero vamos a estar con nuestras cámaras. En los próximos días, en este programa, lo vamos a tener a un gestor, al señor Luis Ovido, para hablar de un tema muy candente. Usted sabe que muchas veces, por ahí, usted realiza la compra de un vehículo en otra localidad, en la ciudad de Córdoba, y nos va a estar hablando de cuáles son los cuidados que hay que tener a la hora de comprar un vehículo, una motocicleta, algo que también le va a servir a usted a la hora de comprar. Así que, en las próximas ediciones, en esta semana, seguramente, vamos a tener la presencia, aquí en el piso, en vivo, de Luis Ovido, para hablar de todo lo que usted quiera saber con respecto a la compra de un vehículo. Señoras y señores, han sido ustedes muy amables con Alejandro Carvajal en edición y dirección, con Julio Alberto López con información deportiva, Mirna Gutiérrez en la producción, Agustín Formini en cámaras. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y, obviamente, vamos a estar todas las noches acompañándolos de 21 a 22 por la pantalla de cable digital. Por la atención, muchas gracias. Será hasta nuestra próxima edición. Un, tres, dos, dos. Evitemos las picaduras de alacranes. No camines descalzo. Rocea con insecticida aquellos lugares húmedos y oscuros donde pueden ubicarse. Sacudí la ropa y los zapatos antes de vestirte, y las sábanas antes de acostarte. Cubrí con tela metálica todos los resumideros. Mantén tu hogar limpio, ordenado y libre de malezas. No acumules leña, ladrillos ni escombros. Revisá siempre el piso antes de bañarte. Ante su eventual picadura, en especial en niños y adultos mayores, acudí de forma inmediata al centro de salud más cercano. ¡Córdoba entre todos! El régimen de regularización catastral les da la posibilidad a todos los puntanos de declarar las mejoras edilicias realizadas en sus propiedades hasta el 31 de diciembre de 2016. Este régimen tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2017. El trámite se puede presentar vía internet o personalmente en nuestras oficinas, ubicadas en calle Ayacucho 945, cuarto piso. Para mayor información o imprimir los formularios, ingresá en www.sistemacatastro.sanluis.gov.ar Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales. El régimen de regularización catastral les da la posibilidad a todos los puntanos de declarar las mejoras edilicias realizadas en sus propiedades hasta el 31 de diciembre de 2016. Este régimen tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2017. El trámite se puede presentar vía internet o personalmente en nuestras oficinas, ubicadas en calle Ayacucho 945, cuarto piso. Para mayor información o imprimir los formularios, ingresá en www.sistemacatastro.sanluis.gov.ar Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales. Jano Pilchería, Jano Deportes. Ya llegó toda la moda para tu deporte favorito. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Mutual del Docente, Citram. Ahora Plan 12, jueves, viernes y sábados. Avenida Belgrano 120, Felipe Herman 184 y Herman 186. Píntame, le dije al pintor. Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita. Sin esa carita, hoy me muero yo. Pequeña. PIN.